Muy buenos días a todos y a todas. Por favor, tomen asiento para que empecemos la sesión solena del Consejo Permanente en homenaje al aniversario de Simón Bolívar. Señoras y señores, representantes permanentes, señor secretario-geral de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señoras y señores, muy buen día. Es para mí una honra declarar aberta esta sesión solene del Consejo Permanente, convocada para comemorar el nacimiento del libertador Simón Bolívar. El papel histórico, la obra y el pensamiento de Bolívar despertan admiración y continúan plenamente vigentes, incluso después de más de 180 años de su muerte. Sua lucha por la libertad y por el fortalecimiento de la paz y de la unión en la región, bien como su entrega al desarrollo social, económico y cultural de los pueblos, son ideales con los cuales estamos todos comprometidos. Avancer en este camino es una responsabilidad intrínseca de la OEA. Bolívar viveu y morreu por estos ideales. Son prove de sus múltiples campanhas, las diferentes ocasiones en que, después de perder casi todo, encontró fuerzas para continuar luchando, así como su determinación para construir nações prósperas y solidarias. Continuemos, pues, a empreitada a que Bolívar dedicó su vida, continuemos construindo un continente libre en que la paz y la unión, más que ideales, sean una realidad. Gracias, señor presidente. Presidente, agradezco la oportunidad de participar en este importante acto que venimos celebrando anualmente desde mayo de 1986, cuando este consejo decidió instituir el día 24 de julio para conmemorar la figura de Simón Bolívar. El 10 de diciembre de 1830, el libertador, una semana antes de su muerte, emitió su última proclama. Decía, colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde antes reinaba la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Es que la esencia del pensamiento de Bolívar fue la libertad de igualdad. A la libertad la caracterizaba como el único objeto digno de sacrificio de la vida de los hombres. Siempre creyó en un gobierno constitucional amparado en la libertad, pero con derechos y deberes para todos. Su proclama al Congreso de Angostura en 1819 resume su proyecto de libertad e igualdad. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos la igualdad para refundir, digámoslo así en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Cuando pensamos en el origen de la concepción integracionista de la comunidad de las Américas, su visión era excepcional e innovadora. Su exilio en Jamaica y en Haití sirvieron para construir lazos que se extendieron por todo el hemisferio. Hoy, al llegar a los 234 años de su natalicio, honramos también la democracia, la paz y la integración que Bolívar nos propuso. Ha sido precisamente sobre esta base que hemos construido el panamericanismo y a continuación esta organización de los Estados americanos. Los derechos que defendemos en este recinto que lleva el nombre al libertador, o sea, la autodeterminación, la soberanía popular, los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y la libertad e igualdad de nuestros pueblos son una extensión de sus reflexiones sobre su ideal de gobierno. Dijo Bolívar, yo quiero ser ciudadano para ser libres y para que todos lo sean. Prefiero el título ciudadano al del libertador, porque este emana de la guerra, aquel de ciudadano emana de las leyes. Cambiame, señor, todos los dictados por el de buen ciudadano. Simón Bolívar fue un hombre adinerado, perteneció a clase pudiente, pero siendo un hombre rico alineó sus bienes a los principios y valores de su causa. Murió con humildad y sin riqueza material, pero con la tranquilidad, la honestidad de la probidad republicana que representó. Los valores y principios que nos animan en la OEA se inspiran en la visión, ejemplo de Simón Bolívar, que como un faro nos ilumina siempre, en las buenas y en los momentos más difíciles. Gracias, señor. Señor secretario-geral, muy obrigado por sus palabras. Paso ahora a ofrecer la palabra a los coordinadores de los grupos regionales para que intervengan sobre el tema de esta sesión solene. Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Presidente, expresarle nuestro agradecimiento por la convocatoria a este Consejo Permanente Protocolar en homenaje al libertador Simón Bolívar y asimismo expresar a todos ustedes el agradecimiento de mi país por acompañarlos en la ofrenda floral realizada previo a este consejo. Con el permiso correspondiente de mis colegas del Grupo Aladi, me permito hacer esta breve presentación a nombre de nuestro grupo regional en reconocimiento a uno de los personajes más grandes de la historia de nuestro continente y de la historia universal. Como usted lo ha resaltado, un 24 de julio de 1783 nace en Caracas Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco. Cuarto hijo de Juan Vicente Bolívar y Concepción Palacios, familia distinguida entre las de su época. Quedó huérfano a muy temprana edad, lo que le llevó a enfrentar una serie de adversidades durante su niñez y los posteriores años. Se identificó como el hombre de las dificultades, ya que las adversidades de su niñez también se reflejarían durante el levantamiento emancipador con la aparición de frecuentes problemas que supo superarlos sin nunca darse por vencido. Lleva muy bien merecido el nombre del libertador Simón Bolívar. Durante toda su vida fue un forjador de libertades y contribuyó de manera decisiva a la independencia de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. La historia del ilustre personaje al que nos referimos el día de hoy reconoce a importantes personajes que contribuyeron en su formación. Tal es el caso de la esclava negra Hipólita quien frente a la falta de cuidados de la madre por motivos de salud sería la responsable de sus primeros movimientos, de enseñarle sus primeras palabras y de llenar las necesidades afectivas. La escuela pública entre los valles de Aragua y la ciudad de Caracas, las ideas pedagógicas y sociales progresistas del general Rodríguez, así como los maestros Andrés Bello, Simón Rodríguez y su tutor don Carlos Palacios ejercerían una profunda influencia sobre su persona a lo largo de sus años de vida. Antes de cumplir 20 años ya había estudiado el pensamiento político de la época, particularmente a los pensadores franceses quienes influyeron en su ideología y en la concepción de los valores sociales. A sus 22 años fue el pensamiento de libertad emanado de la Revolución Francesa el que lo llevó a jurar en el Monte Sacro en Roma libertad para su patria y decía, abro comillas, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Esta promesa marcaría un antes y un después en su vida, llevándolo a involucrarse de lleno en la acción política tras su regreso a Caracas en 1807. Contaba con apenas 27 años de vida cuando en 1810 comenzó su extraordinaria carrera militar y política. El 5 de julio de 1811 se declara la independencia de Venezuela. Sin embargo, en el siguiente año se consuma la recuperación española y Simón Bolívar tuvo que salir del país. La idea de libertad para toda América ya era una decisión del libertador. Por ello, desde Cartagena de Indias el mismo año llamando a la rebelión y a la reconquista de Venezuela mediante el manifiesto de Cartagena. Así, en 1813 Bolívar lanzó una segunda revolución para liberar a Venezuela entrando triunfante en Caracas el 6 de agosto del mismo año donde fue nombrado libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela. En 1814 enfrenta nuevamente la reconquista de Venezuela por la corona española y cae la segunda república. Esta situación motiva a Simón Bolívar a viajar a Jamaica y escribe la ya muy conocida Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815. Documento histórico y profético que recoge los alcances visionarios sobre los países americanos y proyecta la patria grande con la idea de un futuro de unidad a través de una gran confederación americana. De Jamaica pasó a Haití y aquí nuestro reconocimiento a un pueblo hermano que contribuyó de manera fundamental a la libertad de los pueblos de las Américas. Desde Haití organizó la llamada expedición de los callos con los buques y pertrechos facilitados por el presidente Alexandre Petión. La decisión estaba tomada. Su compromiso de libertad para su patria lo lleva a una lucha permanente sin tregua entre 1816 y 1819. El 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de Venezuela pero como buen hombre de acción se dirigió en búsqueda de la libertad de la nueva Granada. En agosto de 1918 Bolívar y su equipo de libertadores logró la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá derrotando al virrey Sámano. Un día como hoy en 1822 en Guayaquil se produce un gran encuentro de hermandad entre los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Producto de ello Bolívar se puso al frente de la insurrección en Perú y cruza los Andes con la ayuda de Sucre y triunfa en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. La batalla de Iacucho en el mismo año se constituye en una de las más importantes y decisivos triunfos del libertador ya que ella determinó el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. Finalmente en 1825 ingresa en el Alto Perú hoy Bolivia para eliminar los focos realistas que aún quedaban. A su arribo a Bolivia las poblaciones salieron a recibirlo lo acompañaron a La Paz y de allí a Potosí donde cumplió su promesa de subir al Cerro Rico para enarbolar en él la bandera de la libertad donde recordó su promesa hecha en el monte sacro de Roma y decía abro comillas venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía formado tranquilamente en tres siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años de erario de España hoy estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí en el pico de esta montaña cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Cierro comillas. En su llegada a Bolivia también tuvo un encuentro con Juana Azurduy de Padilla a quien la ascendió de inmediato al grado de coronel por su extraordinaria contribución y lucha por la independencia de nuestros pueblos de las Américas. A lo largo de la historia del libertador un tema que no siempre se menciona con la profundidad que amerita fue y es el rol de los indígenas y de los movimientos populares en el pensamiento de Bolívar. Las comunidades indígenas tenían un impulso de devoción hacia su libertador y acompañaron su lucha porque también fue una lucha suya. Bolívar desde el Cusco cuando escribía a Santander destacaba la situación en que se encontraban los indígenas producto del sometimiento y la invasión a sus territorios. Decía, abro comillas, los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible primero por el bien de la humanidad y segundo porque tienen derecho a ello. Cierro comillas. Presidente, Bolivia viene de Bolívar, le dio a mi país su nombre, redactó su primera constitución y la llamó su hija predilecta. En 1830 Bolívar renunció ante el último Congreso de Colombia y una vez más partió hacia Cartagena. Fue allí donde le informaron el 1 de julio que Sucre, el libertador Sucre había, el mariscal Sucre había sido asesinado. Esto terminó por minar su salud. Bolívar llegó a Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la Quinta San Pedro Alejandrino. En Santa Marta, su última morada, el libertador falleció el 17 de diciembre de 1830. Hoy más que nunca su legado, su pensamiento y su vida se constituyen en un ejemplo para que nuestros pueblos de América defiendan su libertad y su soberanía ante cualquier intento de sometimiento o intervención. Los ideales del libertador Simón Bolívar de integración y unidad de nuestros países de las Américas están plenamente vigentes y permanecerán eternamente en la memoria de nuestros pueblos. Es tarea, pues, de todos nosotros desde nuestra organización impulsar estos ideales en búsqueda de la gran unidad que anhelan nuestros libertadores. Para concluir esta presentación, presidente, permítanme recordar el mensaje expresado por José Martí el 28 de octubre de 1893. Su mensaje decía pero así está Bolívar en el cielo de América vigilante y ceñudo sentado aún en la roca de crear con el inca al lado y el haz de banderas a los pies así está él calzadas aún las botas de campaña porque lo que él dejó hecho sin hacer está hasta hoy porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Muchas gracias, presidente. Gracias, embajador. Panamá. Gracias, señor presidente, señor secretario general, Luis Almagro, señoras y señores embajadores, representantes permanentes y observadores permanentes, señoras y señores, inicio por reconocer el honor de dirigirme a ustedes en representación del grupo del sistema de integración centroamericana SICA para evocar y reflexionar sobre una de las grandes figuras de las Américas, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, con motivo de la conmemoración de su 234 natalicio y así rendir homenaje al prócer de la independencia de seis naciones, al valeroso y aguerrido militar, político y diplomático y sobre todo uno de los grandes visionarios del mundo, cuyo ideario de una república fuerte y unida fueron el precursor del proceso de integración latinoamericana. Esta oportunidad instituida por la favorable iniciativa de la delegación de México en 1986 es significativa para esta organización por lo que reza su carta en cuanto a que su propósito es lograr un orden de paz y justicia para todos los pueblos de las Américas fomentando y fortaleciendo la solidaridad y la colaboración entre los estados miembros. esta ocasión también nos permite dialogar y reflexionar sobre la situación sociopolítica y económica de nuestra región comparándola con sus ideales de justicia paz y libertad económica e igualdad para todos. Al llevar la presidencia pro tempore de SICA quisiera resaltar la importancia para nuestra historia patria del Istmo centroamericano y del hemisferio la realización del congreso aficiónico en la ciudad de Panamá entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 convocado por el libertador para crear una gran confederación de los pueblos liberados coincidiendo con la culminación de las revoluciones independentistas hispanoamericanas. Como es conocido aunque el libertador no llegó participaron la república federal de centroamérica federación formada por los estados de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica la gran Colombia en ese momento integrada por Colombia Ecuador Panamá y Venezuela así como México y Perú historiadores coinciden que el objetivo principal del congreso anfitriónico fue preservar la independencia de los países americanos la paz y promover la libertad económica El documento aprobado fue el tratado de la unión de la liga y de la confederación perpetua cuyos acuerdos fundamentalmente estaban dirigidos a movilizar la solidaridad americana y la defensa de las nuevas repúblicas independizadas quedando sin lograrse esa unión de naciones y sin recogerse inmediatamente los desafíos comerciales y políticos claramente identificados por el libertador de América en cuanto a los países miembros del SICA concretamente el ideal de Bolívar influyó e inspiró grandemente a importantes estadistas líderes políticos hombres de letras en este sentido y en forma breve me permito mencionar que en República Dominicana uno de los más prestigiosos escritores dominicanos fue el estadista y profesor Juan Bosch la delegación de Nicaragua nos ha rememorado la admiración de su pánida magistral Rubén Darío por el ideal visionario de Bolívar en su oda al libertador Bolívar el pensamiento del prócer Francisco Morazán fue similar al de Simón Bolívar en cuanto a una Centroamérica unida como una sola nación nuestros juristas estadistas y considerado uno de los padres de la nacionalidad panameña Justo Arosemena dejó innumerables escritos y propuestas de trabajo sobre su ideal de libertad continental coincidiendo con el pensamiento del libertador de América los minutos restantes quisiera departir sobre la importancia que Simón Bolívar le dio a la educación y su convicción que a través de ella podría reindivicarse los esclavos y los pueblos americanos como la mejor forma de enfrentar con éxito el reto de la unidad de fundamentar su añudada república la idea de Bolívar de contar con una sola educación básica se apoyaba en la posibilidad de igualar a los hombres y en sus días propuso un enfoque educativo transformador con énfasis en el aspecto científico y moral no atada a viejos pensamientos ni prejuicios sobre el particular el secretario Almagro ha manifestado que para Bolívar la educación era una condición para llegar a una democracia plena los estados miembros hemos coincidido en la importancia de incorporar la educación como uno de los pilares del trabajo de la OEA en las Américas y luego de un proceso valioso de trabajo colaborativo contamos con una agenda educativa interamericana aprobada ya no solo por nuestros ministros de educación sino recientemente por nuestros cancilleres en México la cual nos permitirá reforzar la cooperación y la creación de alianzas para efectivamente seguir avanzando en la construcción de políticas integrales en materia de educación con calidad inclusiva y con equidad atendiendo y demostrando con su implementación que la visión de Simón Bolívar sigue vigente en esta organización y cuya ruta de solidaridad planteada por ella debemos seguir profundizando muchas gracias gracias Panamá Granada Thank you I have the honor to say a few words on behalf of the CARICOM group of countries on this occasion as we commemorate the birth and celebrate the life of the liberator Simón Bolívar whilst much of his work was achieved in the Spanish Americas we in the French and English speaking Americas also claim this hero of the hemisphere his travels to the Republic of Haiti then Haiti and the support of Haitian troops to Bolívar's efforts are well documented this came at a pivotal time in Bolívar's campaign and as history would assert led to the ultimate success of the liberation of the Americas the liberation of the Americas is therefore inextricably linked with the liberation of the African people of this continent like all human desires the desire for equality freedom liberty independence and self-determination transcends the human construct of race it is a message that rings true today as it did then the liberator also took stock of his situation in Jamaica and in a time today when we should be building Pan-American bridges we can reflect on the poignancy of the Jamaica letter which amongst other things contemplated liberation amid the troubles of the world at the time the letter calling for the unification of the Americas and the need for greater integration will remain an everlasting echo throughout time to which we must pay greater heed today we in these halls would do well to reflect upon these things as we contemplate the business of this institution and the future of the civilization of the Americas in the 21st century I thank you thank you Granada alguma outra delegação deseja fazer uso da palavra de não ser assim agradeço as intervenções proferidas que muito enriqueceram nossa celebração do nascimento do libertador Simão Bolívar muito obrigado a todos declaro encerrada essa sessão solene a todos a todos emissoras liga a todos do o h o a